¡Gracias! 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 Ya, por eso me he levantado. Gracias. 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 ¿Sí? Por ahí, Capitán. Rojo. ¡Hacia atrás! ¡No manos verde! ¡Facas del suelo primero! ¡No pessoas! ¡Juca o Flámero! ¡Más! ¡Ventaja! ¡Lo ha caído! ¡Se la acaba de poner bien, eh! ¡Que se la acaba de poner bien, eh... ¡Uno suena,abiariete! ¡No planes! No них aun sonidos... No, no, no. Por la plata... La pared no sale, a la línea, a la línea. La línea, atrás, atrás, hacia el fondo. Palos, a palos. Salte un poquito, ¿por si acaso rebota? No sé quién ha sido el placador. Sí, cuando quieras. ¡Introducen! ¡Fuera! 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 Mede, con arrojos. Vale, conmigo Fuera Segundos Ojo, 12 ¡Listos! ¡Coach! ¡Bail! Se levanta a dos ¡Atrás! 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 ¡Cárcate! ¡Paca! ¡Calma! ¡Calma! ¡Pasito! ¡Bail! ¡Sit! ¡No, no, no, no! ¡Atrás! 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 ¡Bail! 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 Un segundo, después de la patada. ¡El tío, el tío! No, no, está bien, hay tiempo. No me deja, mira. ¿En esta línea, señor? Sí, ¿dónde estás? Otra vez. No puedo moverla ahora. No puedo, no puedo. Quítame, quítame, quítame. No, no puedo. No. No puedo. Dos, sí. En la primera me he levantado porque... Tienes la cabeza, es muy cerca. He notado que se nos están tirando para adelante. Vale. Todo el peso desde... Se han notado que antes del sello nos van a tirar para atrás. Me fijo. Me he levantado, señor. Me fijo. Porque no estaba cómodo. Sí. Ya está. Muchas gracias. Un juego. Fuera, rojos Bien El juego todos No manos, estás en el suelo Salí bien Atrás, atrás Me le paga rojos Listo Sí, la marca, perdonad No, no En la línea de cinta Dale conmigo Fuera Dos Segundos ¿Listos? Sí Couch Bind Bind Set Jueven rojos Vuelos 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 ¡Gracias! ¡Listos! ¡Sí! ¡Couch! ¡Bind! ¡Set! Reembuje verde. Reembuje. Bien, sí. La lateral verde a 5 metros 10. Préentrada. ¿Préentrada? Sí. Bueno, la verdad es que ambas. ¿Ambas? Sí, sí, sí. Habéis entrado un poquito antes del set y habéis empujado directamente. Sí. Sin demorar, verdes. Sí, está volviendo acá. Gracias. ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Enciera, enciera! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, enciera! ¡Suelta el azul rojo! Estás en el suelo. ¡Placaje! ¡Fuera, rojo! Te tiras primero. Más. Bien, bien, bien. Con el caso, bien. Brassero. ¡Fumeball, detrás! ¡Ven! ¡Fumeball! ¡E nas습니다! ¡Aquí, così! ¡Esto es Goten. ¡Aquí, allá! Fin, demo. Detrás. Vintaja Manos en el rack, rojos Bien, 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 otra Escocia, dame la gran Escocia Arriba, arriba, arriba Suelte, fuera, rojo Está bien Quieto, verde Arriba Más, más, más Más Vintaja adelantado Vamos, Teo Vintaja Vintaja Sintura No manos Uno, uno Suelta el placaje Uno Por empuje, perfecto Por empuje Vintaja No manos No manos Vintaja ¡Vamos a hacer! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Nomón! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ventaja, adelantado el rojo. Fin de ventaja. 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 Gracias. 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 Sin demora, Rojos. Mucho más. Más, más, más. Venga, tirado. A ver, Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Dentro de 22!' ¡Bien! ¡Falón retenido! A palos, palos, palos Sí Un poquito más adelante, aquí te marca Continúa, yo, 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 yo… ¿El qué? Mira cómo estamos Estamos en septiembre, ¿no? No, pero me refiero a algo Sí, sí ¿se me está dando también yuyuy? ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Haz! Por empuje, perfecto, hay juego. Ventajas rojos. Balón adelantado verde. Ventajas rojos. Me ha dicho que fuera aplacador, pero yo no era aplacador. Para mí en el último momento sí lo has llevado al suelo, porque él se ha vuelto a levantar. Ha hecho el gesto. ¿Ha hecho el gesto? ¿Me entiendes? O sea, se lleva a poner de pie las dos rodillas arriba y luego vuelves a agarrar y las posas. Entonces, plataje. Sí, pero muchas gracias. Así evitamos el golpe. Gracias. 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 de la cuenta del licenciado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Capitán. 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 Gracias. Meli. 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 Para Rojos. Agüe. Venga. Agüera. Agú. Llega. Agüerito. Si, que hay un agujerito ahí. Si, si, si. Agüerito, si. ¡Vamos Fabrício! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabrício! Vamos, Fabrício. Vamos, Fabrício. ¡Vamos, Fabrício! ¡Vamos, Fabrício! ¡Vamos! ¡Vamos! Son nuevos. Vamos a ver esta. ¡Sí! Dime. Coch. Vine. ¡Vein! ¡Z! ¡Arriba! Repetimos. Mismo marca. Primeras. ¡Uno! ¡Fuera! ¡Segundas! ¡Dos! ¡Listos! ¡Vein! 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 ¡Segundas! ¡Unos! ¡Vein! ¡Está fuera! ¡Bajo! ¡Perfecto! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Hacia atrás! ¡Fuera, aplacador! ¡Dejen jugar! Con el pie, hacia atrás, juego. Juegan verdes. Para verde, sí. No, no, la ha tocado, la ha tocado. La ha tocado otro jugador. Sí, sí, sí. Sí, 50-22. Ojo de atrás. Siguiente, Fugu. Sí, sale, espías. ¡Vamos, defensa! Ahora, puntáne. Ahora, puntáne. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Pucha, pucha! ¡Planta, aplanta, aplanta! Ventaja rojos, adelantado, verde para rojos, balón adelantado, verde para rojos, balón ¡Vamos! ¡Uno! ¡Supere! ¡Oh! ¡Más Martín! ¡Nos clavamos! ¡Seguentes! ¡Listos! ¡Clouch! ¡Vine! ¡Set! ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Vamos! Número uno de rumba, uno rojo, un poquito más ¡Muy buenas! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy buenas tardes! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joderoso! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.